Fiesta 94.3 FM transmitiendo desde el Paso para Ciudad Juárez y en el 107.1 FM en Las Cruces Nuevo México. Estoy platicando con Lorena de Azul Med Spa. Lorena, la veo muy feliz trabajando aquí. ¿Por qué? Ay, es que sí me gusta trabajar aquí. Todo lo que hacemos aquí, yo lo he visto, lo he comprobado. También yo misma me he tratado y sí funciona. Y estoy hablando y voy a hablar con usted de un tratamiento que es el HCG o el HCJ. Ok, es muy importante. ¿Este tratamiento en qué consiste y para qué sirve? Bueno, sirve para la gente que ha tratado y tratado todos sus diferentes métodos. Métodos, métodos. Y es cuando llegamos nosotros con ofrecerles el HCG. Garantizado que sí se pierde el peso. No hay necesidad de hacer ejercicios. Es una dieta muy extinta. Nosotros sí las ponemos en dieta. Si las mandamos a casa con exactamente los detalles, qué clase de comida, qué clase de carne, de verduras se debe de comer. Pero sabemos bien que garantizado la mujer va a bajar si sigue todo el tratamiento como es. Una libra por día, el hombre dos libras por día. ¿Usted recomienda que venga la pareja? Sí la recomiendo porque así entre los dos se dan mucho ánimo de seguir adelante cuando uno a veces trae ganas de comerse esa galletita que está al lado, ¿verdad? Y cuando me dicen, no, baby, no, porque estamos dándonos una meta en que llega. Muy bien. Y las metas para bajar de peso, ¿la pone la persona o es dependiendo del físico? Porque hay personas que quieren estar delgada pero no es recomendable, ¿verdad? O sea, tienen que tener un peso según la edad, según la estatura, ¿verdad? Sí, es todo dependiendo de la edad de la persona y del peso que también se cargan. Todos somos diferentes, todos van a perder un poco diferente, pero sí se llegan a la meta que se tiene que llegar. Y también hay que recordar, Lorena, que muy importante, usted que nos está viendo a través de la página de Facebook y también que nos está escuchando en Super Fiesta 94.3 y 107.1 FM, le duelen las rodillas. Usted trae demasiado peso, eso le afecta a su salud. Bajando de peso automáticamente va a mejorar su salud. ¿Usted lo ha visto, verdad, Lorena? Sí, yo sí lo he visto. Tengo una clienta específicamente que me fuera a ver encantado tomarle retratos a ella porque ella sí fue de día y de noche su cambio prácticamente. Y ella sí me ha dicho, ella, que sí le ayudó mucho con el dolor de espalda que ella traía, pero era por todo el peso que traía encima. Muy bien. Así que usted que me esté escuchando, le voy a invitar para que le llame a Lorena y también le dé una explicación a ella personalmente en la consulta gratis del tratamiento HCG. Es un tratamiento para bajar de peso hombres dos libras por día, mujeres una libra por día, con una dieta de 500 calorías por día. Y lo más importante, en Azul Med Spa lo ven como una alternativa para que usted, además de bajar de peso, mejore su salud. El teléfono al cual le tiene que llamar a Lorena es el 915-317-5212. 317-5212. Lorena, primera consulta es gratis. Sí, gratis. Una cosa más que quiero decir. El ACT le va a ayudar a la persona que está en el borderline de agarrar diabetes o la gente que tiene mucha alta presión o colesterol le va a ayudar a nivelar todo eso. Así que hay doble beneficio. Usted que está en ese borderline, en esa línea delgadita de tener diabetes o también de tener una alta presión que le va a afectar a su corazón, lo importante, esto le va a ayudar. Obviamente la solución y la decisión es de usted llamándole a Lorena Azul Med Spa al 915-317-5212. 317-5212.